Y muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Pero si voy a coger más Repair Kits, ya que me lo has dicho. Es muy dura la da saltante, claro, pero es que eso es lo que te digo, que no sirve para nada realmente. Vale. Piezas eléctricas. Y ya está, ¿no? Sobreviviremos, no sobreviviremos. De momento hemos sobrevivido a todas las hordas, pero... Ah, man. A eso no lo vamos a poder mejorar. Ay, sí. Vale, y ahora... Dame. Vale, vamos a empezar... Pues por aquí, ¿no? Por ejemplo. Yo aquí podríamos poner plaquitas, ¿no? Ahora que lo pienso. Vamos a poner plaquitas. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, madera. Desgúzame, yo que sé, 44, por ejemplo. A ver, eh... No es que he cogido el... El mod de luz. Porque realmente... Durante la horda... Pues es que se va a ver, ¿eh? Porque se ve de lujo, pero... A ver, a ver, a ver... A lo mejor habría que darle por fuera, ¿no? Tal vez... Un repasito por fuera, ¿no? Para que no le den tentaciones de venir por aquí, por sitios raros, o... A ver, por ejemplo, aquí... No sé por qué ha sonado eso. Vale. Ese bloquee de abajo... Hay que mejorarlo también, ¿eh? Ese bloquee de abajo... No sé si lo puedo... ¿Lo puedo mejorar desde aquí? No creo, porque no es ese. No es ese ni de coña. A ver, ametralladora... A ver, sería... En orden de uso va a ser ametralladora... No. Escopeta, ametralladora, pistola, smg y arco. Que arco sería como lo último de lo último de lo último. Vale. Esto lo dejamos aquí. Las bombas. Esto lo dejamos aquí. Más bombas. Vale. La electricidad tampoco la vamos a poder usar, así que nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos... Podríamos mejorar... Los típicos sitios claves por donde ellos van a querer subir, como por ejemplo por aquí. Así les van a dar más tentaciones de dar toda la vuelta, igual que esto de aquí. Me he quedado sin... Cómo rápido se gasta el hormigón. Veintisiete. Vamos a ver. Me quiero mejorar también... Esto de aquí. Si se rompe esto, se nos va... Se nos va el sistema... A la mierder. De todo eso habría que mejorarlo. Vamos a hacer un poquito de tiempo, venga. Vale. Hay tres. Venga, dame un poquito más. Hay seis. Venga, con eso tenemos para seis más. Corre. Corre, espérate. Pongo tenso, me pongo tenso. Un, dos. Tres. Cuatro. ¡Eh! Me he quedado el de abajo, tío. Bueno, da igual, porque llega hasta aquí, que es lo que nos importa, que aguante esta estructura. Esta estructura. Pues nada. A ver, esto en el futuro yo lo puedo coger, ¿no? Sí. Pues hay 51. A ver, podríamos hacer esto hasta de acero, en un momento dado, ¿eh? Pero yo qué sé, yo creo que eso es pasarse, ¿no? Lo tendremos aquí por si acaso. Y, a ver. Carga. Vale. Carga. De esta manera, estamos muy preparados para esta horda, ¿eh? O sea, tenemos un nivelón. Tenemos un nivelón que vamos. Vale. Esto es que tenemos hasta bombitas y todo, o sea, que es que... ¡Hay nivel, eh! ¡Hay nivel! A ver, a ver, que tengamos algo encima, nos viene bien. Vale, vamos a ver qué es lo que sucede. A ver si vienen y hacen el camino. Pues parece que sí, ¿eh? ¡Eh! ¡Hacen el camino! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira cómo dan toda la vuelta! ¡Hostia, qué emoción! Funciona, funciona la horda. Un momento. Activado. Hay gasolina. No hemos traído mucha gasolina, pero bueno, aguantaremos. Esto es que lo vamos a desactivar primero, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué queréis ir para allá? Eso hay que mejorarlo, ¿eh? No me dejan. ¡Madre dos! ¿En serio, Áng? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? pero me dejan no me dejan y ya por mí no no vienen porque no vienen y para allá y para allá porque porque yo creo que quieren no vais a pasar por aquí lo sabéis no no que me los puedo cargar igualmente pero yo quería matarlos a cuchillo tenemos que poner ahí algo más no vienen están quedando para aquí atascados en algún lado no funciona del todo no entiendo por qué pican porque son unos mamones tío y ya está ahí ya no se quedan ahí ya no se quedan por qué son unos bastardos coño quieres bajar porque interpretan que hay más interpretan que está más cerca por ese lado vamos a tener que cargarnos desde aquí que hayan roto me han roto un palo me han roto un palo están entrando por ahí abajo no llego a ponerla ahí nada pues tenemos que sobrevivir mira, 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 mira están rompiendo aquí los mamones no está funcionando es que teníamos que mejorarlo todo que es la movida hemos mejorado demasiado hay que cubrir eso, ¿eh? ese es el sitio peligroso malditos ingenieros no, no, no no, 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 no malditos bueno, normal aquí un nota voy, subir aquí, amigos ya como suben ahí si están listos si están listos Se me han roto ahí tío Esto hay que estudiarlo mejor Nos van a machacar A la ventana no llegan A la ventana no llegan Bueno hemos cogido Hemos cogido kits Madre la caída ahí chaval Madre mía Nada más que no son zombies muy difíciles Porque si no Madre mía Las hordas son muy bestias Las hordas son muy bestias Las hordas son bestiales Están intentando entrar por ahí abajo Yo no sé cómo pretenden entrar por ahí Pero bueno ¿Qué pasa? ¿No viene nadie más? ¿Estás probado? No hay cuatro No hay cuatro ¡Suscríbete! La ametralladora es malísima. La ametralladora fuera. ¡Ay, Dios mío, la que nos van a liar! Llegará a un punto en el que... ¡Muy bien, sin balas! ¡Ah, hay que confiar, hay que confiar! ¡Ahí no puedo mejorar! Cuando se pone en la ventana... A ver, espérate, voy a parar. Quiero leeros porque si no... No entiendo por qué pican allí. Pues pican porque no hemos puesto todo de hormigón. Entonces, como lo de hormigón es lo que está justo, lo que me protege a mí, los muy mamones buscan otra forma de llegar. Porque dicen, pues, rompiendo las paredes, ¿no? Por ejemplo. Porque literalmente está al otro lado de la pared, lo cual es el recorrido más corto. Claro, esa es la movida. Cuando se ponen en la ventana... La IA tiene dos parámetros, camino más corto y dureza de los materiales. Claro, claro. Ahora en el camino más corto, pero el material más blando. Sí, sí. Si la movida es que no teníamos que haber mejorado... Teníamos que haber mejorado más lo que es las paredes que esto de aquí. ¡Oh! Ese perranca, ¿no? ¡Madre, qué miedo, ¿no? ¡Madre lo que aguanta el perro ese, no! Por querer coger la bolsa. Por querer coger la bolsa, tío. ¿Qué pasa? ¿No venís más o qué? La skin nueva de los lobos grandes. ¡Coño, con los lobos grandes, ¿no? Estos que están gentuzas es porque se habrán subido para ir unos encima de otros. ¡Baja, baja! ¡Venga, por ahí! No es lo que quieran Oh, chaval Venga, que pasen las dos Las dos de la madrugada Me va quedando poco Me voy a quedar sin bala, eh Golpeadme lo que queráis Lo que queráis Vale, ah, bombitas Yo creo que aguantamos, eh No, 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 no No, no, no No, no, no Oof No, 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 no si, si lo que está diciendo Regamer es la realidad no tenemos que haber mejorado a hormigón o haber mejorado a hormigón solo el alrededor lo bueno no vienen tantos policías como la otra vez nada más coger porque tengo más balas aquí en la caja quitamos todo yo le quería pasarla ahorrando balas el uso de mi medio hace en el camino pasa que no quito nada con la ametralladora que es la movida tiene que hacer ahí arriba amigo más de lo que aguantan con la ametralladora de mierda bueno las tres aguantad hay que aguantad una bolsa roja si lo sé pero bueno que no quiero gastar las balas buenas las balas buenas son hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar uy que me das amigo los vallas eléctricas han funcionado bien me han aguantado creo que se acaba creo que se acaba no para ahí atascar lo bueno las antihardas tan grandes es que es muy difícil echarlas abajo esa es la ventaja mira que esto se acaba amigos esto se acaba pero tengo un mogollón de balas de estas eh ¡33! ¡Vamos, vamos! Pues si esta es la horda tercera, madre mía, ¿cómo será la cuarta? La última, la última, ¿están golpeando la valla? ¿No es empanado? ¡Oh! ¡Bastardos! Pero vamos a seguir luchando por esa estructura Lograremos que funcione Yo lo sé, vosotros lo sabéis Sabe todo el mundo, hasta los zombies lo saben ¡Joder! ¡Qué pesado soy, amigos! ¡Qué pesadillas! ¡Qué pesadillas! Bueno, pues la horda terminada Pero falta matar a los hijos de perra ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Ha muerto? Sí ¿Ha pasado la horda es que ha funcionado? No, a ver sí, pero no ha funcionado como debe funcionar O sea, para que una anti-horda funcione bien Bajo mi criterio, obviamente Es que pases el 50% de la horda a machete Es lo que os digo, ¿no? Que vengan si quieren ¡Amigos! Que vengan los ferales primero, venga Miña que me mora a esperar, ven aquí Muerta ¿Quién queda para aquí? ¿Está, no? Alguien queda por ahí todavía A ver, déjame todo Dame las balas estas por si acaso Y dame estas por si acaso Vamos a recoger Vamos a recoger las cosas Venga, apaguemos A ver, ha funcionado Pero ha funcionado deficientemente, ¿no? Que es la movida O sea, está bien que funcione Porque hemos sobrevivimos Pero Pero no ha funcionado como yo quería Que es O eso, que vengan para acá Y yo les vaya metiendo machetazos, tío Ah, las bolsas La mayoría de ellas se han despauneado Como es lógico Han roto la valla esta Que no sé muy bien por qué Al principio funcionaba, ¿eh? Al principio funcionaba Luego lo que pasa es que se ha ido a la mierda Pero Claro, es que se han puesto a pegar aquí Que todo esto tenía que ser hormigo Que es la movida A ver, porque sigue sonando como sonido de De gentuza A ver, no queda nadie, ¿no? No parece Tampoco nos han roto tanto, ¿eh? Nos han roto Unos cuantos bastones eléctricos Nos han roto bastante pared Pero Esta compuesta de calidad 6 Ahora sabemos lo que tenemos que hacer Vale, espérate, había una más No sé A ver, dame las balas que me las lleve Las balas También Creo que en principio está todo, ¿no? No me cabe nada más de momento, así que Pues nada ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 50 Son las 9.40 A ver, que ahora que puede Ahora mejoras para la siguiente como más trampa Ha sido muy divertido No quepa duda No, no Si cuando lo paso mal Está claro que es más divertido Luego acabo de verlo Muy bien, gracias por el directo Pues adiós MG Sí, no, no Esto cada vez va a funcionar mejor Porque cada vez lo vamos a ir Refinando más Esa es la movida Lo que pasa es que de momento Pues nos ha vuelto a fallar Hemos sobrevivido Pero hemos sobrevivido Así medio que, ¿no? Al final la mejor estructura Es la de la ventana Si es que está claro La mejor estructura Es la de la ventana Vamos a coger ya Los vehículos Los mosquitos Borramos las cortinas Que la gente nos ve desde fuera Vamos, vamos Mira, como derrapa, ¿eh? Brutal Fíjate que yo creo que hubiera sido Hasta más eficaz La antihorda estándar Por el hecho de que No les quedan más huevos Que venir rectos Y a machetazos No los hubiéramos cargado Más o menos A ver, munición Vale, a ver Esto por ahí ¿Esto qué coño es este? Fuera A ver, armaduras Otras de minero Otras de minero 1, 17, 9, 0, 9 1, 17 Mira, esta es peor Fuera Granjero Granjero Es mejor La que tenemos ahí Vale, ahora Vender ¿Por qué nos han dado tantas cosas? Suflate esto Es que no tenemos que haber mejorado hormigón tanto Ha sido un error Bueno, esto me lo tengo que llevar Para mejorar la movida Creo que hemos dejado allí De todas maneras Parte Por ahí Esto por ahí Esto por ahí Y eso por ahí Vale Vale 5.000 Que esto va para la moto Obviamente Vale El cobblestone El cobblestone restante Supongo que No hemos gastado todo el cobblestone Ni de coña Pero Tampoco tengo las piezas O sea que Hay para todas aquí Mira, también han pegado aquí abajo Hostia, querían romper aquí dentro Es que aquí es inútil Porque aquí aunque rompan No llegan arriba Pero bueno Esto hay que hacerlo ya Esto hay que hacerlo sólido Ya, hostia Esto ya El juego ya nos está diciendo Que mira Que de momento Joder con las mosquitas estas Que de momento Aguanta la movida Pero Pero no es lo suficiente A ver Dame Bueno, dame todo Dame todo Y ahora A ver Esto para acá Esto para acá Esto para acá Arco Pistola No hemos podido ni tirar estas Tío Porque es que claro No estábamos en el ángulo adecuado Eh Pico Eh Pico, pala Hacha, trinquete Vale, así Tenemos que poner los postes De valla eléctrica A ver Esto afuera Eh ¿Qué me falta aquí? A ver Comida Bebida Balas Esto ¿Qué nos falta? Este que llevábamos nosotros aquí Comida Bebida Balas Este que llevábamos aquí Tío No me acuerdo Llevamos aquí dos cosas más Además eran cosas imprescindibles Ah, los repair kits Que los he gastado todos Y Y lo otro Lo otro No tengo ni idea A ver Estos son cosas para De hecho es que esto lo podemos dejar aquí De momento Igual que este botiquín también Y esto también Y esto, esto, esto Y esto Aquí no queda nada Bueno, ya por suerte tenemos hormigón Así que Tenemos hormigón y acero O sea que ya Ya nivelón Vale ¿Cómo estamos? Estamos 1075 De hormigón Vale Entonces vamos a empezar por abajo No, no, no A ver, espera un momento Déjame el hormigón aquí Que no quiero gastarlo Quiero solamente mejorar Todo lo que sea de cobblestone Joder, chaval Acabo de terminar una orden Y ya tenemos aquí una errante Amigos Estoy enfadado Porque casi me matan Mejor contra los Spiders Ir frontalmente contra ellos Vale Pues nada Ya está Me estoy dando cuenta Que hay aquí como un pasillo Ah, bueno Esto fue donde pusimos los bloques Un pasillo en el que no hay vegetación A ver, por aquí no hay nada Nada Aquí creo que ni siquiera habrán golpeado Porque por esta zona Como que nos han ignorado Vale Vale Aquí sí que hay Aquí sí que hay Aquí sí que hay Vale Por aquí es lo típico de que siempre hay algo que golpean Porque son muy tontos Porque son muy tontos y golpean cosas Pero en general No van a romper mucho Con lo bien que empezó la horda Que iban todos ahí dando la vueltita Vale Vale, pues ya hemos llegado aquí Aquí arriba Primero quítame esto Mira, 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 mira Es que querían llegar a ese bloque A ese bloque Ese bloque Que no sé cuál es Ese bloque maldito Para arreglarlo Podemos arreglar todo bastante Porque tenemos mucho cobblestone Vale, ahora por fuera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, era la valla ¡Uf! La valla, la valla Le tenían manía a la valla ¿Eh? Vemos por qué la valla No les gusta La rompen Rompen en colaboración A lo mejor, ¿no? Te rompo la valla Para que los próximos zombies Que lleguen Entren más fácil Vale Ahora vamos a mejorar La parte externa Nos han metido por todos lados Esto por ahí dentro Espérate Por aquí también Han metido cañitas Era guay Que hubiera alguna manera De poder ver Cómo están rotos Sin tener que ponerte Justo delante Nada, nada, nada 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 Vale Parece que solo en ese lado ¿No? Vale Obviamente esto sí Pero porque como lo tienen aquí a mano Nada, nada, nada Y por aquí Vale Y ahora faltaría esto de aquí Que yo creo que aquí tampoco Pueden haber golpeado mucho De hecho se han caído por ahí Esto aquí es que No sé por qué se han venido para acá Porque realmente Por aquí no me pueden alcanzar O sea, ¿pueden romper la movida Y que se caiga? Sí, pero alcanzarme no me alcanzan Ahora en principio Por aquí está también ¿Dónde está la puerta? No, por ahí Vamos a ver la estructura por fuera Hemos dicho de aquí Esto de aquí Porque esto de aquí está también medio roto todo Todo tiene que estar para la próxima horda O sea, tenemos que tener una horda En algún momento En el que podamos pasarla a machetazos Bien A lo mejor tengo que renunciar A lo de intentar Dispararle según suben Porque nunca me va a dar tiempo Entonces simplemente poner trampitas Y yo quedarme ahí escondido Y ya está Ponerlo todo sólido Y hacer un camino Que es que no puedan No se lo puedan ni plantear Vale Uff, mirad Aquí arriba ya Dudo que haya mucho Que arreglar Nunca se sabe Ahí donde he visto ¿Dónde? Ahí Es que es ahí arriba Es verdad que nos han entrado Ahora que lo pienso A mitad de horda Nos han entrado por arriba Me he quedado ahí Un poco como sorprendido Pero bueno Yo sabía que no tenían mucho Es que con la SMG Estamos muy por encima del nivel De lo que requiere la horda Por eso hemos sobrevivido también Porque teníamos millones de balas Eso yo creo que se pueden arreglar mejor Desde dentro Sí, por aquí Fíjate, seguro que por aquí Mira Solo ha venido un buitre En toda la horda Vale ¿Cuánto llevamos? Dos horitas Voy a mejorar un poco Gasto el material Porque todo esto por ejemplo Pues lo he tenido que mejorar Porque no me ha quedado más remedio Pero en principio Yo eso no lo quería haber mejorado A ver Esto de aquí No sé lo que es Pero fuera Vale, ahora ya sí Dame el poco hormigón que tengo Que no es mucho La verdad Y ya no la puedo reparar La horda entera Así que Vamos a empezar a hacer La solidez de dentro Y ya esté Así Así se lo piensan más Siempre se nos va a quedar Parte de cobblestone Pero A ver si es la vida Pues creo que nos vamos a dedicar Toda esta semana Hasta la próxima horda Vamos a hacer misiones y tal Pero por las noches Las vamos a gastar En coger material Porque hay que Hay que sacar cemento Como vamos Vamos a hacer se ha quedado parado fíjate en los cementos que hemos gastado y apenas hemos hecho simplemente el perímetro de esto el perímetro, ni siquiera hemos hecho el perímetro todavía así que al final las antiordas eficientes son las antiordas eficientes que son las normales y corrientes que hacemos siempre esas son las buenas se hacen con cuatro duros perfecto vale, todo esto habría que también hacerlo claro, ya nos hemos quedado prácticamente vacíos perfecto vale, ahora todo esto habría que ponerlo con cobblestone si ya impedimos que las intentaciones de entrar para dentro todo esto va a ser sólido de todas maneras pero todo esto va a ser sólido a cuánto cable esto nos queda me... me... yo que sé 200 por ejemplo 185 venga no, parece mucho me... 50 por ejemplo ¿eh? ¿eh? no puedo hacer 50 ¿se ha quedado buggeado ahora o qué? a ver ¿qué está pasando? a coño que es que son bloques de construcción cojones movida es disuadirles de que se metan por caminos extraños ¿no? vale luego todo esto habrá que mejorarlo entonces hasta que lo mejoremos aquí ya vamos a parar ¡ah! mierda lo tengo que romper para mi desgracia lo tengo que romper de hecho esta puertita la vamos a dejar de momento y nada tenemos que rellenar hacer todo esto todo esto luego rellenar todo esto tío y todo esto mejorar todo esto hormigón por fuera luego ya por dentro ya veremos a ver cómo lo hacemos y lo que voy a dejar poner por lo menos los bloques que nos faltan ¿no? por ejemplo este por ejemplo este por ejemplo esto y esto por aquí por el lado nada ¿no? mira lo que hemos ido mejorando es toda esta movida de aquí que luego también nos queda la parte de fuera claro aquí nada 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 ahí y aquí espérate porque no sé cómo iba porque esto aquí van unas escaleras claro aquí van unas escaleras en principio en principio esto era así ¿no? o sea que habría que mejorar todo esto también a ver otra cosa dame la cement mixer que me la lleva debo repararla ¿por qué debo repararla? están rotas tío pero del uso ¿o de qué están rotas? necesito resortes vamos a traer para acá obviamente porque yo aquí no pintan nada hacer en mixer no ha sido solamente el primer día porque como las acabamos acabamos de conseguir eh también está roto ¿por qué está roto esto? hostia tenemos que empezar a tapar ya ¿eh? empezar a tapar porque lo típico de que viene gente escupen y nos la lían tenemos una semana de construcción eso es lo que vamos a hacer semana de construcción tenemos ya que subir al siguiente nivel ya vamos a ver ¿eh? hostia los resortes coño joder me han panado resortes amigos resortes vamos a ver dame resortes nos queda nos queda nos queda vamos a ver queda grande la moto en cierta manera muy larga vamos a ver a ver si ahora sí dame mister hormigoneras amigo hostia chaval qué dificultad por dios eh mierda le he dado sin querer por eso las anterioridades hay que analizarlas bien antes de mejorarlas a tope sí, no, no sí, eso está claro sí, ha sido un error de novato podríamos decir aunque aunque lleve 3.000 horas jugando es el ansia por mejorar no sé si habría que haber mejorado yo siempre mejoro primero el mazacote donde estoy subido y luego ya mejoro lo demás para que ellos siempre tengan la tentación de subir no de golpear abajo pero en esta ocasión como es tan grande la pirámide pues yo qué sé me he emocionado me he emocionado vale, todo esto ya pues cuando todo esto ya lo arreglaremos cuando nos lo planteemos nos lo planteemos bien vale, parece que por aquí ya no han golpeado vale, esta es la movida que aquí dentro esto hay que mejorarlo antes de pasar a la siguiente capa de hormigos no tengo o sea que haga lo que haga no voy a mejorar vale, hay que arreglarlas por si acaso este sistema este sistema lo vamos a tener que cambiar vamos a ver vale, vamos a gastar el poquito de hormigón que quedaba nada, nada, nada vale, por aquí no sé por qué no sé por qué están rotos que uno se han roto porque se han roto y ya está vale, por aquí no creo que anda, sí se han golpeado o sea que han conseguido subir aquí vale, más o menos más o menos más o menos ahora ya sabemos que es la horda ha sido el día 25 pues es el el 32 vamos de hecho es que deberíamos empezar a hacer también mejorar la base un poquito pero vamos lo primero va a ser la horda y luego la base me han golpeado aquí también tío no, muy castañas que todo esto está hueco que es la movida bueno, todo esto no, todo esto ya estaba sólido vale vale no sé por qué por aquí porque me han golpeado por aquí tío son las raras pero a veces la movida es que yo para allá para allá ya son todos esos sólidos ¿esto por qué está roto? y sí que no han podido entrar no hay nada vale a ver esta vela fuera ¿por qué la he puesto ahí? ahí fuera fuera de la movida flotantemente flotante nuestras queridas hormigoneras que tanto nos gustan y tantos nos dan las hordas son duras las hordas son duras que te cagas tío vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver tenemos esto por aquí esto por acá ¿qué nos falta? nos falta algo pero no sé lo que es falta algo que iba aquí balas, flechas comida, agua ¿qué era lo que nos llevábamos aquí? vamos a mirar vamos a mirar por aquí a ver si se nos ocurre no hay nada no hay nada no hay nada material dudo que sea semillas tampoco ropa tampoco motor tampoco no hay nada moz y partes moz y parte es nada eso lo dejamos ahí munición pero es que munición no que munición no porque munición solo llevamos esto y de salud lo mismo de salud ya llevamos pastillas y eso y ya está no llevamos nada más ni llevamos latas ni llevamos bebidas ni llevamos comida que no fueron huevos pues no sé lo miraré luego en el vídeo a ver qué es pues como no tengo ni idea vale pues lo vamos a dejar aquí y el objetivo pues es eso conseguir mucho material y lo primero construir todo lo que podamos vamos a gastar un día entero yo creo que en construir y mejorar la movida bueno no te creas porque realmente lo que tengo que es tengo que gastar un día entero en sacar material para que la Zemen Miser se ponga a trabajar a muerte y luego ya irnos por ahí a hacer misiones mientras la Zemen Miser saca hormigón que es lo que principalmente vamos a usar y ya está y luego ya a ver cómo nos organizamos pues nada aquí lo dejamos me despido de todo el mundo adiós malditos hackers adiós rgamer adiós mg adiós ya está sois todos y adiós a todos los demás que hayáis estado pero no hayáis dicho nada muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio que se alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero mogolos os deseo todo lo mejor y espero que tengáis un maravilloso fin de semana y una semana que viene maravilloso estupenda y genuina y genial y que nada que ya sabéis que si queréis aquí continuaremos otro día con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte colectivo jugar el octavo arte el arte de la disciplina y la felicidad y la felicidad el arte Crypto